Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos a otro videoanálisis en el que vamos a tratar de analizar, de poner escenarios en algún activo para poder hacer estrategias con Turbo 24. Hoy nos vamos a ir al par de divisas euro dólar y bueno, estamos a la expectativa del dato de inflación de Estados Unidos del jueves, pero mientras tanto pues vamos a ir al aspecto técnico para ver qué posibilidades tenemos. Si nos vamos directamente al gráfico vemos como tenemos un canal bajista en gráfico de 30 minutos claramente definido que ha sido roto al alza, tendríamos 3 toques en la parte superior, 4 toques en la parte superior y 3-4 toques en la parte inferior, con lo cual se podría perfectamente canalizar. Al canalizarlo y al romper por la parte de arriba lo que hacemos es cogemos todo ese tramo de la anchura del canal y lo proyectamos desde el punto de ruptura, con lo cual nos daría un objetivo teórico hacia el entorno de los 1.22.42. De momento estamos en fase correctiva en el día de hoy apoyándonos en la media de 200 periodos en gráfico de 30 minutos y el primer soporte estaría en los 1.21.64. Luego siguiente zona de soporte estaría en los 1.21.45 y el primer nivel de knockout que nos aparecería para un largo, si quisiéramos poner un ejemplo en largos, pues nos saldría en el entorno de los 1.20.87 que estaríamos hablando de 135 veces de apalancamiento. Vamos a elegir ese escenario y vamos a suponer que yo quiero calcular para que entrar, si superarse la zona de los 1.21.84, 1.21.84. En ese sentido me costaría 98 centavos de dólar por cada turbo que yo quisiera coger. Si por ejemplo quisiera invertir por 1 euro el punto, por cada vez que se moviese el suyacente, que pasase por ejemplo de 1.21.76 a 1.21.77, yo ganase o perdiese 1 euro por cada vez que se mueve, pues tendría que coger 100. Si quiero que sean 5 euros por punto, cogería 500. Vamos a poner el ejemplo de 100 para hacerlo números redondos. En este caso me pedirían para depositar un total de 98 euros, 98 céntimos de euro por turbo, por 100 turbo serían 98 euros. Vamos a suponer, vamos a tratar de calcular cuál sería el objetivo si llega a 1.22.42. Estaríamos hablando de 1.56, con lo cual el beneficio potencial en este caso serían 57 céntimos partido 98. Estaríamos hablando de un 60% de rentabilidad teórica potencial. Bueno, pues luego se podrían también poner stop si lo queremos ajustar por debajo de los 1.21.62. Se podría poner stop por debajo de los 1.21.45 si lo queremos ajustar más o si no dejarlo en el nivel de knockout que en este caso tendríamos disponible. Vamos a suponer el escenario contrario en el que no es capaz de romper estos 1.21.83 y pierde los 1.21.64, pensando que bueno, que pudiera hacer ese pullback y volver hacia la zona de los 1.21.31. Pues en ese caso nos iríamos a posicionamiento en corto, cogeríamos el primer nivel de knockout que nos aparece, que nos da un apalancamiento de 138 veces, 1.22.26 y en ese sentido, bueno, pues el objetivo teórico que se podría marcar pues sería justamente en toda esta zona de lo que sería la directriz bajista que unía los máximos recrecientes de ese canal anterior. El escenario más probable sería el escenario alcista que rompa por la parte superior, pero, como decimos, para poder entrar en ese primer escenario habría que esperar a una ruptura, una confirmación, cierre de vela de 30 minutos por encima de los 1.21.84. Si no lo cumple y cerrarse una vela por debajo de los 1.21.64, pues podríamos tener ese segundo escenario bajista. Así que aquí tenemos ideas para el euro dólar para el día de hoy. Hasta pronto y buen trading. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.